Pues yo creo que los oyentes estarán de acuerdo en que sí se ha pagado en cierta manera el foco informativo digamos una buena parte de los medios de comunicación extranjeros salieron con las tropas extranjeras es verdad que han vuelto algunos periodistas, hay algunas excepciones determinados medios de comunicación que permanecen en el país pero esa falta de medios de comunicación unido a digamos a que los gobiernos están llevando una política muy silenciosa en relación a lo que está haciendo en Afganistán y en cierta manera la dificultad para poder circular el internet en buena parte del país de Afganistán y por lo tanto de transmitir al exterior noticias en cierta manera ha contribuido a que se apague un poco el foco informativo y cuando se apaga el foco informativo es cuando surgen los mayores riesgos para los derechos humanos no o sea no francamente la situación es muy mala hay registros domiciliarios exhaustivos palizas por parte de los talibanes acoso y torturas incluso a mujeres activistas a periodistas a defensores a exfuncionarios del gobierno las propias ONGs que trabajan en Afganistán se enfrentan a representantes directas hay decenas de ONGs a las que no se les permite continuar con su trabajo los fondos están congelados los empleados que tienen Afganistán ni siquiera tienen acceso al salario o a una ayuda financiera para sobrevivir es verdad que en las últimas semanas han disminuido los ataques suicidas los asesinatos transjudiciales pero esto también debido a que hay muy poca información sobre todo en las provincias los talibanes están bloqueando el acceso a la información existente o compartiendo una información muy sesgada como una forma de ganar legitimidad internacional y luego lo que está ahora mismo en su punto álgido es la crisis económica la crisis financiera y la crisis humanitaria hay decenas de miles de personas que solo pueden permitirse una comida el invierno es muy duro allí con la nieve y la gente no puede permitirse calentar sus casas en fin no hay mucha información sobre cómo se ayudará a los que no tienen ayudas yo diría que estrategia no creíble yo creo que los talibanes están mostrando su verdadero color ahora han acelerado la imposición de restricciones a las mujeres y a las niñas una tras otra sus recientes órdenes muestran claramente el mismo patrón que en 1996 cuando estaba en el poder que es que en realidad las mujeres y las niñas nunca fueran parte de la sociedad por ejemplo en las últimas órdenes que hemos tenido acceso han pedido a los médicos varones por ejemplo que no presten servicios sanitarios a las mujeres han perdido por ejemplo a los taxistas que no lleven a las pasajeras más allá de ciertos límites y no lleven tampoco a las mujeres sin hijab que como bien sabemos el hijab en la interpretación talibana es el velo negro o el burka por lo tanto la situación no era una imagen que su día a día no se compadece con la realidad que es una realidad de represión sí o sea por ejemplo se prohíbe viajar a las mujeres más allá de ciertos límites de distancia en algunos casos 78 kilómetros les imponen el hijab o el velo se prohíbe que las mujeres vayan a los baños públicos femeninos entonces es muy importante porque la mayoría de las familias no pueden permitirse el lujo de tener agua caliente en invierno y si ahora incluso el servicio público es cerrado a las mujeres han vuelto a utilizar la violencia o los incendios aéreos contra mujeres que protestan o sea mandarles bombas aéreas han detenido a decenas de empleados de ONG por organizar protestas contra los talibanes y por ejemplo un funcionario talibán muy recientemente confirmó que se prohíbe por ejemplo en Herat que es una provincia se prohíbe a las mujeres sin acompañantes que vayan a entrar en los cafés o la prohibición de la música y el cierre el estricto a las 21 a 30 horas por razones puramente ideológicas no no se les permite a las mujeres regular sus trabajos no se ha vuelto a saber cuándo ocurrirá esto si es que puede ocurrir por lo tanto no bueno al principio cuando llegaron al poder los talibanes hubo algunas mujeres que se quedaron en la televisión nacional muy pocas y entrevistaron también por esa estrategia de que hablábamos antes pues a los talibanes pero actualmente las periodistas han comenzado a recibir amenazas con la advertencia de que dejen de trabajar varias mujeres que trabajaban en los medios de comunicación habían sido asesinadas incluso el año antes de que tomaran Kabul los talibanes muchas periodistas de renombre han huido del país o permanecen ocultas buscando la forma de escapar por tanto la presencia de las mujeres en medios ha disminuido periodistas en medios masivamente según reporteros y fronteras por ejemplo a finales de este año el 80% de las periodistas habían perdido su trabajo en la mayoría de las provincias su presencia en medios ya está prohibida y en el Kabul salvo algunos medios de comunicación muy conocidos las mujeres de la mayoría de los medios no han podido seguir trabajando o tienen grandes restricciones esto es importante por ejemplo las restricciones tienen que seguir lo que se llaman las directrices religiosas que marca los talibanes tienen un ministerio que se sabe que es el ministerio de la promoción de la virtud y prevención del vicio y el tipo de restricciones que tienen por ejemplo es que las cadenas de televisión dejen de emitir dramas y telenovelas o televisadas por mujeres que las emisoras no proyecten películas o programas contrarios entre comillas a los valores islámicos y afganos y ha solicitado a las periodistas de televisión las pocas que quedan que lleven el burka o el hijab en su trabajo además tampoco se permite a las mujeres acceder a las ruedas de presas organizadas por los talibanes por lo cual la situación de mujeres periodistas es dramática ahora mismo en Afganistán no o sea los defensoras y defensoras son sometidos a registros a parizas acoso y en ciudades como Kabul o Herat por ejemplo han podido salir algunas mujeres a la calle y protestar pero cada una de estas protestas ha sido dispersada por los talibanes en algunos casos por ejemplo con disparos al aire incluso con la presencia de medios de comunicación nacionales e internacionales da igual han utilizado la fuerza de los talibanes contra estas mujeres por ejemplo recibimos informes continuos de mujeres manifestantes a las que se les sigue y se les advierte que no provoquen a las mujeres ni organizen protestas los empleados las empleadas de algunos ONGs han sido acosados por los talibanes acosados de organizar protestas por lo tanto prácticamente está prohibido el derecho a la manifestación lo cual pone en valor el valor y la determinación de estas mujeres para luchar por sus derechos cero bueno creo creemos que no es que fue una situación idílica lo que hubo en los últimos 20 años hubo graves problemas de derechos humanos y un conflicto armado muy serio con crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad pero la situación actual es un retroceso enorme quizá Afganistán quizá en los últimos 20 años sí fue reconocido como un lugar donde a pesar de todo lo que en las violaciones de derechos humanos había libertad de prensa había mujeres participado en política por tanto el retroceso es un retroceso a la primera época de los talibanes lo que llamaríamos la edad media en Oriente Medio ese es el yo creo como juzgaríamos ahora mismo la situación en Afganistán bueno yo creo que la comunidad internacional tiene influencia puede tener influencia sobre los gobiernos de los talibanes en concreto pues tiene por ejemplo los capitales congelados del gobierno tiene hay gobiernos vecinos como el de Pakistán por ejemplo que tiene una influencia que pueden tener una influencia grande sobre los talibanes lo que pasa es que y bueno hay conversaciones para la evacuación de personas desde Afganistán entonces entonces yo creo yo creo que la influencia en este caso debe ser importante en lo que en abordar un poco lo que llamaríamos los derechos de las mujeres y las niñas como cuestión no negociable por ejemplo es importante yo creo que garantizar que las mujeres por ejemplo forman parte de todas las delegaciones que se reúnan con los talibanes manifestar preocupación por la ausencia de mujeres en el gobierno de facto de Afganistán por ejemplo la financiación humanitaria como antes decía la situación es desesperada para muchísima gente y muchas mujeres entre ellas en Afganistán entonces asegurarnos que no no se impide la llegada de ayuda humanitaria pero que resulta accesible a la gente por ejemplo a través de un sistema bancario funcional y se pueda proporcionar ayuda humanitaria a ONGs internacionales y nacionales y organizaciones de base fiables que trabajan en Afganistán incluso se les puede decir que se puede canalizar a través de organizaciones locales de mujeres por ejemplo brindar ayuda económica internacional si fuera el caso para evitar el colapso del sistema bancario a fin de evitar un mayor deterioro entre los derechos de la población afgana especialmente de mujeres y luego yo creo que también es importante disponer y apoyar activamente las evacuaciones de Afganistán de mujeres y niñas que corren mayor peligro de sufrir violencia y abusos por parte de los talibanes o de grupos armados etcétera yo creo que eso o sea mostrar una determinación de que sí se va a dialogar con los talibanes pero bajo una serie de principios y una serie de condiciones para proteger a la población civil yo creo que la comunidad internacional podría hacerlo que no se va a dialogar con los talibanes pero también la comunidad internacional no se va a dialogar con los talibanes ¡Gracias!